Un buen número de docentes del departamento de Moraesán, especialmente de instituciones educativas en las que son pocos docentes, se encuentran recibiendo una formación de innovación por parte de Contexto El Salvador por el objetivo de actualizar algunos conocimientos. Estamos trabajando con un grupo de docentes que anteriormente tenía el Banco Mundial. Como contexto se le ha dado seguimiento a estos centros escolares. Tenemos centros escolares de Juateca, de Cacao Pera, un par de Gotera, Yolo Ayquín, son ocho distritos los que estamos atendiendo ahorita, pero de centros escolares focalizados. Son centros escolares que tienen uno o dos docentes y que ahorita se está trabajando todo lo que tiene que ver con innovación educativa. En esta formación se trabajan diferentes experiencias de aprendizaje porque trabajamos todo lo que tiene que ver con enfoque centrado en la niñez. Se les está ahorita capacitando a los docentes para que trabajen experiencias de aprendizaje específicas, autogestionadas e integrales. Por su parte, la Dirección Departamental de Educación en Moraesán apoya este tipo de jornadas que contribuyen considerablemente al arduo trabajo que realizan los docentes. Gracias al trabajo que realiza Contexto en coordinación con el Ministerio de Educación. Estamos atendiendo con Contexto 88 centros educativos en la zona norte de Moraesán. Y en este caso también hay un par de escuelas de San Francisco Gotera y de Delicia de Concepción. Con el tema de fortalecimiento en el proceso pedagógico en el aula, más enfocado con el que es el modelo pedagógico que estamos impulsando desde el nuevo gobierno, desde la administración de este ministerio y con el propósito de fortalecer las prácticas de cada uno de los docentes. Los docentes que están participando en el proceso de formación que consta de cuatro jornadas recibirán recursos para innovar en la atención educativa y evaluación con los estudiantes. Va con el propósito de que los niños y las niñas reciban una educación de mayor calidad. Es por eso que en coordinación con Contexto se han estado realizando diversos encuentros con docentes de la zona norte. El lunes pasado tuvimos un encuentro de docentes también para fortalecerlos sobre este mismo tema. Que estuvieron estos docentes de Berquín, docentes de Torola, estuvieron docentes de toda la zona norte que no se habían capacitado. Y ahora pues tenemos docentes del municipio de Cacaupera, municipio de Juateca, también hay algunos centros de San Francisco Botera y de Alicia de Concepción. Con el propósito de que las prácticas en el aula pues vayan de cara a lo que estamos persiguiendo hoy. Que se aplique el modelo pedagógico Mi Nueva Escuela. Con el objetivo de mejorar e innovar en el proceso pedagógico Mi Nueva Escuela, los docentes constantemente están en formación y actualización a través de estas jornadas que en la zona norte de Morazán son apoyadas por Contexto. Para Sol TV Noticias informó Jasmine Ramos.